Un texto muy significativo, relacionado con los acontecimientos rápidos que están sucediendo en toda la Tierra inverosímiles, es el que hace dos mil años, proféticamente, se escribió en las Sagradas Escrituras, donde dice, hablando de algo rápido, mundial, continuo y constante, que cambia, la escena del mundo, está cambiando, primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31, hace unas horas que colgué en mi vídeo algo insólito, y tiene relación todo esto con el fin del sistema caótico que se avecina, donde explicaba que insólitamente todos los consulados y embajadas de los judíos, han cerrado, con la supuesta huelga en toda la Tierra, lo que nunca había visto jamás en ninguna embajada de ningún país, se está preparando un montaje, se está creando un montaje, como rápidamente las embajadas de Israel cierran automáticamente, al unísono todas, para huir, cuando llegue el momento, y es un ensayo, como dije que en las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre, casualmente, casi 400 judíos no van al trabajo ese día, todo preparado automáticamente, preparado ese día, no van, se quedan en casa, para no caer en los escombros difuminados de las Torres Gemelas de la Torre número 7. Hay algo insólito, que también está ocurriendo ahora, lo que nunca ha ocurrido antes, y todo tiene relación con lo que estoy yo profetizando y escribiendo, y publicando en mis vídeos, y es lo siguiente, la Estación Espacial Internacional de la NASA, como las embajadas y consulados de Israel, se ha cerrado. La gente ya no puede ver, por medio del Internet, escenas de la Luna o de Marte. Han cerrado. De orden superior, de los Illuminatis, cerrar. ¿Y con qué motivo? Pues el siguiente, esto fue ayer, antes de ayer, estos días, estoy diciendo, la nave extraterrestre de la Luna, llamada del Apolo 20, donde sacaron a la mujer momificada, la Mona Lisa y la cabeza de un hombre, esa nave se está moviendo. Ya dije, no está abandonada, ni olvidada, ni destruida. Está viable, preparada ya, para dirigirse hacia Marte, recoger a todos los sobrevivientes, durante décadas y siglos, del Triángulo de la Bermuda y otros puntos, sobrevivientes de los cuatro aviones de las torres gemelas, sobrevivientes, están allí los aviones, la NASA los ha filmado, del avión de Malasia. Los traerá a todos, en la nave extraterrestre, a la Tierra, al Central Park de Nueva York, preparado para eso. Pero, puesto que muchos, investigadores, tienen acceso, o tenían acceso, a la Estación Espacial de la NASA, para filmar la Luna, cerrado automáticamente, porque ya ve la NASA, que yo lo dije, que esa nave ya se está en movimiento, se está limpiando, y preparando en posición, para salir rápidamente, en vuelo, hacia Marte, y a recoger, a todos los personajes, que hay allí, cientos de miles, durante siglos y siglos, tienen colonias allí, viviendas, ciudades, implantaciones, para supervivencia, y bosques, lagos de agua dulce, etcétera, etcétera. Para atraerlos, eso es un shock, emocional, gigantesco, que desarra un montón, de organizaciones. Así que, están preparándose, para cerrar todo, conducto, para que la gente, ni se entere, ya dije, están preparándose, como el 11 de septiembre, un atentado terrorista, ficticio, como el 11 de septiembre, a las Torres Gemelas, todo fue preparado, con técnicas extraterrestres, y muchos gobiernos, incluso el gobierno israelí, estaban conscientes, de lo que se había preparado, en las Torres Gemelas, y ahora, de igual manera, para que la gente, no se entere, y preparen, un atentado terrorista, llenar de radioactividad, el Central Park, y otros sitios, caiga quien caiga, en Nueva York, semejante, al 11 de septiembre, están todos avisados, no podrán evitarlo, ya han intentado destruir, la nave extraterrestre, con explosiones, durante mucho tiempo, no pueden, está protegida, y ese material, es indestructible, como el material, de los Ron y de Roswell, no se puede destruir, ni quemar, ni estropear, ni arrugar, ni nada, ni oxidar, esa nave, recogerá, todos los, sobrevivientes, de Marte, y los traerá a la tierra, y con ese acto, impresionante, que no podrán evitar, aunque lo van a tratar, se va a desmoronar, un montón de organizaciones, cuando empiecen a cantar, la gente, lo que sabe, es un terror morboso, que tiene esa gente, de lo que pueden cantar, los pilotos, y pasajeros, de las cuatro, de las torres gemelas, que están allí, vendrán, como los de Malasia, y mucha gente más, así que, ya estáis avisados, lo que voy diciendo, se cumple radical, y más rápidamente, día a día, o sea, yo digo una cosa, al día siguiente, ya están preparados, yendo, para evitarlo, por eso he dicho muchas veces, no digo donde están los gigantes, porque lo han hecho varias veces, en mi caso, en el momento que diga la zona, acordona la zona rápidamente, y prohíben cualquier fotografía, o entrar la gente allí, o la puedo dar, con la mesa de Salomón, el arco de la alianza, es inútil, el que yo lo diga, porque no dejarán verlo, ni filmarlo, ni acercarse a la zona, así que tendrá que ser un golpe de efecto, de masas de gente, cuando vean, que yo todo lo que he dicho, tiene razón, para que por la fuerza, y costa una cosa, que mandarán el gobierno español, soldados de la UNO, traerán a España, para parar a la gente, a las masas de gente, cuando quieran dirigirse, a los gigantes, a la cueva de Hércules, a la arca de la alianza, los tirotearán, como han hecho en Siria, y en muchos países, tirotear a la gente, que se manifiesta, como están siendo ya en España, masas de gente apaleadas, porque ya se ha creado, y se está viendo el plumero, por otra parte, una dictadura, férrea, criminal, como nunca ha existido, católico, fascista, ya está desavisado, lo que yo digo, y diré muchas más cosas, se realiza automáticamente, y una cosa es seguro, lo que yo digo, se realiza y se realizará, y a mí no se pueden acercar, por eso, el temor morboso, es que han podido incluso, asesinar al presidente Kennedy, y a muchos agentes del gobierno, a mí ni acercarse, y a los que trabajan conmigo, tampoco, señores, estamos en las puertas, de una liberación gigantesca, y de un ajuste de cuentas, empezando por Babilonia la Grande, los satanistas miserables del Vaticano, van a ser los primeros en caer, y luego le seguirán sus asociaciones, sus organizaciones, sus banqueros, sus satanistas, etcétera, etcétera, no escapará ni uno, la escena del mundo, está cambiando.